Hoy en frikipande.com ha caído en nuestras manos un Samsung Galaxy S5. Vamos a hacer un unboxing del teléfono Book Insignia de Samsung, la marca coreana que más teléfonos Android venden en el mundo. La caja es exactamente igual que un Samsung S4, viene de cartón reciclado y dentro de ella nos encontramos el teléfono Book Insignia. Es uno de los teléfonos más avanzados del mercado, cuenta con una pantalla de 5,1 pulgadas, una cámara de 16 megapíxeles, sesor biométrico para controlar el pulso, vector de huellas digitales para desbloquear el teléfono. En el interior lleva un procesador Spark Dragon 801 de 2,5 GHz, 2 GB de RAM y como veremos más adelante, tiene también una ranura microSD para ampliarle la memoria. Aparte de estas cosas, del teléfono, abriremos la caja y nos encontramos con un pequeño manual, unos cascos para escuchar la música y los vídeos, una batería de 2.800 mAh que permite la autonomía de un día, unos tapones para los cascos, el cargador de teléfono con el enchufe y un cable microUSB para conectarlo al teléfono que se conecta mediante USB 3.0 al PC para poder sincronizar y bajar contenido. La verdad es que el acabado es muy parecido al S4, es un acabado plástico que no significa que sea malo, aguanta bastante el trote. Una de las cosas que tenemos es que podemos ponerle también unas fundas que como veremos más adelante es más coble que te protege en el teléfono. La tapa al abrir, lo primero que nos choca es que tiene una protección de goma, que es lo que le permite, junto con la tapa del puerto USB, tener la protección contra el agua y el polvo. Abriremos la batería de 2.800 mAh. Más adelante le conectaremos la tarjeta microSD y la tarjeta SIM para el teléfono, pero procederemos a ponerle la batería y probar que el teléfono funciona. Conectaremos la batería, encendemos la tapa y encenderemos nuestro teléfono. Sale Power BI Android, que es una de las cosas que obliga ahora Google a todos los fabricantes a ponerle el nombre de Android en el arranque para saber el sistema operativo que llevan. Como podemos ver, el teléfono funciona perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!